Me tiro otro y me pongo en acción En contracorriente por un mundo mejor Saca yo coraje desde mi interior No voy a parar, no voy a luchar No voy a pelear, no voy a luchar No voy a parar, no voy a luchar No voy a parar No voy a parar